Hola, muy buenos a todos y bienvenidos al canal, soy Eric Axel y en esta ocasión estamos aquí para hablar sobre una noticia que llegó por sorpresa en conjunto con el banner de Spirits Are Forever With You. Esta noticia es básicamente un informe sobre la futura actualización La 14.5 que se viene para finales de abril, o por lo menos eso dice la nota. Y pues en esta ocasión esta actualización va a eliminar un montón de materiales que solemos utilizar para subir a nuestros personajes, por lo menos de la forma estándar, que es subirlos a números verdes en nivel 200. Entonces creo que es muy importante que chequen esta noticia junto conmigo y pues así ya nos va a agarrar desprevenidos cuando llegue la actualización. Entonces lo que voy a hacer es hacer una pausa, vamos a irnos para la sección de noticias y allá les explico qué cambios va a haber porque son un montón. Digo, son un montón pero no son muy largos, entonces bueno, vamos a ver qué pasa en la sección de noticias. Y bueno, ya estamos aquí en la sección de noticias, específicamente en el informe de la versión 14.5 y pues vamos empezando con todas las cosas que quieren cambiar estos señores, ¿no? Entonces lo primero que tenemos aquí es un ajuste a la pantalla de información de personaje. Si no saben cuál es esta pantalla, creo yo que es esta pantalla en la que tú ves a tu personaje aquí del lado izquierdo y en la parte derecha ves los stats, las pociones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Por así decirlo es el menú de personaje. Entonces en este lugar se agregará un botón a todos los personajes que sean de 6 estrellas y en dicho botón se podrán acomodar y mejorar cosas como los espacios de link, los espacios de trascendencia y las habilidades bonus. Ojo que yo estoy diciendo que es este menú de personajes pero puede que sea otro, ¿no? El punto es que van a cambiar lo que sea que tengan que cambiar para que puedas hacer este tipo de mejoras en un solo lugar. Ya saben que actualmente hay que estar pasando de una pestaña a otra. Entonces puede que sea un poquito enfadoso para mucha gente y pues si lo cambian y lo hacen más sencillo, pues qué mejor, ¿no? Entonces es algo muy pequeño honestamente, pero créanme que apenas empezamos con las cosas que van a cambiar. Y bueno, la segunda cosa que K-Lab quiere cambiar es la esquina de Kong. Y sí, suena muy feo en español, pero pues bueno, así se llama, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, el ajuste de la esquina de Kong consiste en aumentar la cantidad de puntos de amistad que se pueden utilizar a la vez. Además le van a agregar un botón de skip en caso de que no quieras ver la animación y también van a cambiar algunos ítems que dropean ahí. Entonces, esta parte parece así muy equis también, pero es muy importante para la gente, sobre todo la veterana, que tienen miles, pero miles de puntos de amistad que si bien es cierto que podrían tirar para obtener una cantidad decente de materiales, pues honestamente para alguien que tiene a lo mejor 300 mil puntos de amistad, ir tirando de 2,500 en 2,500, pues como que no suena muy divertido. Entonces, el hecho de que ya puedan aumentar esta cantidad de tiradas o esta cantidad de puntos gastados por multi, pues hace que la gente ahora sí empiece a usar estos puntos de amistad y que no se queden ahí como, pues sí, como puntos que no sirven para nada, porque realmente si no los gastas, pues nomás están ahí de okis, ¿no? Entonces, pues qué mejor que ajusten esto. Y bueno, la siguiente cosa que van a cambiar es algo que a lo mejor a mucha gente no le va a gustar, pero si lo ven desde una perspectiva un poquito más lógica, hasta cierto punto tiene sentido que lo hagan. Entonces vamos a hablar de este cambio, es un ajuste a Brave Battles y básicamente dice que se eliminarán los bonos de puntos por 2 y las batallas extra. A cambio, aumentarán la cantidad de puntos obtenidos por batalla y por racha de victoria. Esto está bien y está un poquito mal porque bueno, lo que hacía la gente que a lo mejor no tenía un equipo muy fuerte era buscar a estas personas que tuvieran el score por 2 para tener un poquito más de puntos o usar las extra battles para pues rankear más rápido y con ello pues poder llegar a lugares a los que a lo mejor no pueden llegar combatiendo con la gente normal, ¿no? Por así decirlo. Muchas veces esto se hace con el fin de llegar a Third Seed o al tercer asiento, por así decirlo. Y ahí ya pueden farmear a Extreme Cop, que ese Extreme Cop de Third Seed es un poquito más fuerte en cuanto a drops y ese tipo de cosas. Entonces a la hora de que remueven esto va a ser un poquito más difícil para la gente. Aunque la parte buena es que esta cosa de Discord por 2 y las extra battles también eran utilizadas por la gente que tenía personajes bastante, bastante fuertes. Entonces muchas veces por eso cuando tú hacías un montón de puntos, de repente, pues no sé, te duermes una hora, despiertas y ves que ya estás a punto de bajar de rango porque toda la gente se pone a farmear como loca a Brave Battles. Entonces creo que con esto se puede controlar un poquito más la situación. Sí es cierto que probablemente necesites un equipo más fuerte, un equipo más meta, porque si van a aumentar los puntos por racha de victorias, pues sí vas a ocupar un equipo que esté ganando constantemente. Igual pueden seguir utilizando la estrategia de ir contra personajes más débiles, que es algo que siempre deberían hacer porque pues a final de cuentas se trata de hacer puntos y de obtener victorias. Y ahora más que nunca va a ser súper, súper importante que hagan ese método o que simplemente tengan un equipo que destruya todo. Que eso es un poquito difícil, entonces va a ser un poquito más competitivo todo, pero a la vez creo que va a ser un poquito menos salvaje el farmeo de puntos en Brave Battles. Entonces creo que esta noticia está entre bien y mal, depende de cómo la veas. Vamos a ver cómo resulta. Digo, la última opinión creo que se va a dar hasta que ya estemos ahí con la actualización, ¿no? Entonces pues hasta aquí está de Brave Battles. Y bueno, por fin llegamos a lo que vendría siendo la parte más importante de este informe, que es los ajustes a materiales y misiones de mejora de personaje. Todos sabemos que K-Lab ha hecho cosas malas, ha hecho cosas muy feas y también ha hecho cosas buenas en algunos casos. En esta ocasión creo que es una de estas cosas buenas. De hecho, personalmente me gusta mucho cómo estructuraron esta parte del informe. Se nota que esta vez sí planearon las cosas bien, o sea, sí las planearon para intentar mejorar la experiencia de jugador y no se fueron al prueba y error, que es algo muy común, por ejemplo, de K-Lab desde hace mucho tiempo, ¿no? Me imagino que a lo mejor los desarrolladores nuevos cambiaron un poquito esa idea, pero normalmente K-Lab lo que hacía era aventarte algo y ver si funcionaba. Y si no funcionaba, pues bueno, luego lo cambiaban y ese tipo de cosas. En esta ocasión creo que su plan estaba bastante bien, entonces vamos a leer al respecto. Vamos a empezar con las misiones de mejora de personaje. Y lo primero que podemos ver es que van a remover cuatro misiones, que es Riruka's XP Crystal Quest, Frenzy Intensive Courses, Cons Bonanza y Resurrection Trails. Entonces, si no saben qué hacen estas misiones, es muy fácil. La de Riruka te permitía farmear cristales de experiencia 10 veces a la semana, que honestamente, teniendo en cuenta que existen las misiones de Año Nuevo y las misiones de Aniversario, que estas te suelen dar un montón de cristales de experiencia, pues realmente no hay necesidad de farmear este lugar nunca, realmente nunca. Entonces, ni modo, es parte de lo que hay, es mejor que quiten una misión que realmente no se juega, ¿no? Frenzy Intensive Courses es una que estoy muy feliz que se vaya, porque honestamente es de las misiones que menos he disfrutado, trato de evitarlas siempre, siempre que pueda, incluso si hay bono de cristales. ¿Por qué? Porque si son veteranos como yo, sabrán que en su momento los cristales de Frenzy se farmeaban en cooperativo y en estos lugares la cantidad de cristales que te daban era mucho, pero mucho mejor que la que te dan en estas misiones individuales. Entonces, es una razón por la que yo tengo a mis personajes Frenzy sin subir, la mayoría de ellos, los que están subidos es porque en su momento salieron en cooperativo y de ahí en más, nada, ¿no? Como digo, esta misión realmente era un gasto de tickets enorme, o sea, no sé por dónde empezar, o sea, gastabas un montón de tickets, apenas si te daba para subir al personaje y lo malo es que este personaje a lo mucho te sirve como un link decente, o sea, te sale más rentable sacar de la resurrección a un personaje para tener doble link que farmear a uno de estos personajes Frenzy. Entonces, pues nada, qué bueno que se fue esta misión. Ahora, con su bonanza, es una que todos conocen, es una que a lo mejor les da un poquito de nostalgia si se va, sobre todo si tienen mucho tiempo en el juego. Es el lugar en el que todos, en su momento, llegamos a farmear a nuestros personajes, subirlos de nivel y obtener unos cuantos materiales de ascensión. No sé por qué esta misión se va, honestamente, creo que era la más útil de las que estaban ahí, pero pues me imagino que nuevamente tienen una idea de lo que quieren hacer, ¿no? Resurrection Trials es básicamente la que te permite farmear anillos para la pasiva extra, bueno, no la pasiva, sino el link extra de los personajes de resurrección. Entonces, pues no era un lugar muy frecuentado, es un lugar que también te hace gastar muchos tickets, o sea, está bien gacho cuando farmeas 10 tickets y solamente te salen 2 anillos cuando ocupas 5, pero pues bueno, ni modo, también esta misión se va. La parte buena es que aquí abajo dicen que los anillos y los cristales de Frenzy van a ser descontinuados, o sea, van a dejar de existir. En su lugar, ahora para subir lo que vendrían siendo el segundo link y estos personajes de Frenzy, se van a utilizar cristales, joyas y droplets normales, los que se usan para cualquier otro personaje, lo cual creo que es una mejora muy, muy, muy buena, porque pues nos están ahorrando unos cuantos tickets ahí y cristales, joyas y droplets es algo que actualmente ya se puede farmear muy fácil con todos los personajes que existen actualmente en el juego, ¿no? De ahí en más, van a mejorar las recompensas, bueno, no mejorar, mejor no usa esa palabra, van a ajustar, esta es la palabra que utilizaron ellos, van a ajustar la dificultad y las recompensas de las siguientes misiones, entonces no sé si en dificultad va a ser más fácil o más difícil, si es más difícil no creo que haya mucho problema y si hay mejores recompensas, pues se agradece, ¿no? O sea, a mí me gustaría que fueran más difíciles y te dieran más recompensas, a que las hicieran más fácil y las recompensas fueran mediocres, ¿no? Entonces, las misiones que van a ajustar son Yukyo's Ascension Character Quest, que si no me equivoco esta es la que te da cons para poder subir a tus personajes de Ascensión, Awakened Training Grounds, si no me equivoco es la de los Hogyokus, y esta estaría muy interesante que la mejorarán, porque los Hogyokus sí son algo muy importante, sobre todo para la gente nueva, es algo muy difícil de obtener y no hay un lugar en el que puedas farmear constantemente estos materiales. Accesorio Training Grounds es el lugar en el que te dan la gorrita, la guitarra, la caminadora y todo ese tipo de cosas, habrá que ver qué tipo de accesorios te dan ahora si es que ajustan las recompensas, porque digo, si van a ajustar las recompensas es porque te van a dar otra cosa aparte de esas. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Droplet Trials, esta también no sé cómo la van a ajustar, o sea, simplemente nos van a dar más Droplets. Si es así, estaría chido, porque entonces farmear Droplets en Solitario estaría mucho, mucho mejor. Y teniendo en cuenta que en cooperativo es muy difícil encontrar gente para farmear Droplets, puede que no sea una mala idea mejorar las recompensas en Solitario. Urahara Shop Training Grounds, si no me equivoco, es la que te permite farmear cristales. Por alguna razón no sale la de Yoruichi. Siento que también la van a remover, y no la pusieron, lamentablemente. Y van a juntar tanto cristales como joyas en el mismo lugar. Eso estaría muy bien. Eso honestamente estaría súper, súper, súper bien. Porque pues a final de cuentas farmear dos en uno es mucho mejor. Y pues eso sería todo en cuanto a las misiones de mejora de personajes. Y bueno, ahora vamos a hablar de las raids. Por lo que dice aquí, van a remover a los personajes de 4 y 5 estrellas plateadas. Ahora, remover no significa que van a desaparecer, así que no se asusten. No se pongan a exprimir a sus personajes de estrellas plateadas ahorita. No pasa nada, tómenselo con calma. Y vamos a continuar leyendo, ¿no? Nos dice aquí que básicamente los personajes de estrellas plateadas ya no van a ser obtenibles mediante raids. Y además de esto, las skill keys, que son las llaves que utilizabas para subir habilidades cuando no querías farmear personajes, van a ser descontinuadas. ¿Todo esto por qué? Porque ahora se van a utilizar joyas para subir estas habilidades como tal. Entonces, ahora que puedes subirlas con joyas, que las joyas son mucho más fáciles de obtener, pues sí, realmente no hay necesidad de que existan las llaves como tal. Así que es normal que se vayan a descontinuar. Ahora, sí les recomiendo que si tienen varias guardadas por ahí, pues las vayan usando por lo menos para que no se pierdan en cuanto a valor, ¿no? Por así decirlo. Ahora, en cuanto a los personajes, si bien es cierto que no van a desaparecer, los vas a poder obtener en el exchange de coins, que este va a estar aquí. Si ustedes se van a esta pestaña y se van a donde dice coin exchange, probablemente encuentren a estos personajes de estrellas plateadas en esta zona. Y probablemente ya no sean de estrellas plateadas. Entonces, habrá que ver cuánto cuestan. Si son muy caros, pues sí, va a estar medio feo. Pero, pues, si no, de todas formas van a poder obtener. Ahora, lo que sí les recomiendo que hagan desde ya, desde el momento en el que estén viendo este video, es que vayan a las raids y verifiquen que hayan completado todas las misiones en todas las dificultades. ¿Por qué? Porque cada una de estas misiones te da 5 orbes por jugarla por primera vez. Entonces, digo, no quiero hacer la suma porque no estamos ahorita para eso. Pero, si son 15 orbes por cada personaje, imagínate cuántos orbes puedes obtener de la raid de 5 estrellas. Y de la raid de 4 estrellas son 2 dificultades. Entonces, son 10 orbes por cada uno de los personajes. Y, pues, ya si sumas estas y estas, pues sí es una buena cantidad de orbes. Así que, no se olviden de checar si ya completaron estas misiones. No veo que digan que van a desaparecer como tal las misiones. Pero, pues, nunca se sabe, ¿no? Entonces, por si acaso, sí jueguenlas todas una vez. Y ya con eso se quitan de pendientes. Entonces, eso sería todo en cuanto a las raids. Esta parte de aquí no tiene mucho chiste. Son las difficult quest. Y, realmente, aquí lo único que van a hacer es remover todas estas misiones de aquí. Si no las han jugado, ya saben, están en la zona de difficult quest. Y están hasta abajo. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo de ese lugar. Ahí pueden encontrar todas estas misiones. Júguenlas por lo menos una vez para sacarles todos los orbes. Y ya después de eso, pues, que se vayan, ¿no? Aquí no van a intercambiarlas por nada. O sea, simplemente las van a quitar. Y lo único que van a cambiar son las misiones y las recompensas, ¿no? Entonces, si había, por ejemplo, una misión que te pidiera que jugaras cinco veces esta de aquí. La Visor at Attack. Pues, ahora lo que van a hacer es cambiar la misión que tienes que jugar, ¿no? Ahora te va a pedir que en vez de jugar cinco veces Visor at Attack, vas a jugar cinco veces Inherited Zone o Enriched Droplet Zone. O sea, simplemente van a hacer un traslado de misiones hacia los modos de juego que van a seguir existiendo. Entonces, de aquí todo chido. Todo nice. Esta va a estar muy chida. Esta parte de aquí va a estar muy interesante para mucha gente. Y está relacionada a las Chronicle Quest. En esta ocasión nos dicen que básicamente le van a bajar un poquito de, ya saben, a lo que vendrían siendo los requerimientos para Chronicle Quest. ¿Por qué? Porque si habrán visto mi guía de Chronicle Quest, se darán cuenta que hay muchas misiones que te piden que juegues la misma misión cinco veces o diez veces para desbloquear la siguiente parte de la Chronicle Quest. Entonces, al final Chronicle Quest es un modo de juego que ya cuando te lo pasaste completo, está muy bien farmearlo. Pero mientras estás pasándote las misiones y todo ese tipo de cosas, es un martirio porque es una gastadera de tickets anormal. O sea, gastas muchísimos tickets repitiendo misiones que ni siquiera son difíciles, son tardadas para acabarla. Entonces, el hecho de que bajen un poquito los requisitos para pasarte Chronicle Quest está muy bien porque pues mucha gente ahora va a poder jugar más tranquila sin gastar tantos tickets. Y pues ya va a poder en algún momento farmear de forma normal lo que vendrían siendo las bolsitas de bronce, plata y oro. Además de esto, van a agregar a Ichigo Kurosaki como un personaje usable para todos los capítulos, del uno al tres. Entonces, no sé a qué Ichigo Kurosaki se refieren. A lo mejor se refieren a cualquier Ichigo Kurosaki. Habrá que ver. Pero el hecho de que un personaje se pueda usar para todos los capítulos, pues creo que está bastante bien porque ya te quita... ¿Cuántos serán? Te quita uno, dos, tres... Te quita mínimo tres personajes bono. O sea, con un solo personaje ya cubres a tres. Y en caso de que Ichigo se pueda usar en todas las misiones, en las de plata, en las de bronce y en las de oro. En ese caso, un Ichigo Kurosaki valdría por nueve. Por nueve personajes de bono. Entonces, eso estaría bastante bien. Habrá que ver cómo es que acomodan esta parte de aquí de Ichigo, ¿no? Pero el hecho de que se pueda farmear Chronicle Quest mucho más fácil es algo bastante, bastante positivo. Y bueno, en cuanto a Cop Quest, parece que van a remover lo que vendrían siendo los Dropped Trails y van a ajustar el Accessory Fishing Trails y Coin Trails. No sé a qué se refieran con ajustar. Me imagino que van a hacer mejores recompensas o van a hacer cosas mucho más atractivas. Que las van a hacer viables para que la gente tenga ganas de jugarlas. Porque honestamente, estas dos misiones son bastante, bastante Fs en cooperativo. Casi nadie las juega realmente. Y pues Dropped Trails son estas misiones que podían, en las que te permitían, perdón, farmear Droppeds de cada color específico. Honestamente, mucha gente prefiere farmear todos los colores de una vez en Riched Dropped Zone. Entonces, pues tiene sentido que las quiten. Y además de eso, si las quitan de Cop Quest, significa que es muy probable que, como teorizaba hace rato, las misiones de Dropped en solitario sean mucho más eficientes ahora. Entonces, pues habrá que ver qué hacen con este modo cooperativo. Y bueno, aquí más o menos te van a hablar sobre algo que ya mencionamos. Que es todos los ítems o todos los materiales que van a ser descontinuados. Como las llaves, los anillos de Resurrección, los cristales de Frenzy. Entonces, dicen que todo esto, cuando se haga el mantenimiento o después del mantenimiento, se van a convertir en monedas. Entonces, si los quieren usar ahorita, adelante. Si quieren esperar a que se conviertan en monedas, adelante también. No sé cuántas monedas, no dice. Pero pues digo, al final de cuentas, esto es lo que va a pasar una vez ocurra el mantenimiento de la 14.5. De ahí en más, pues básicamente aquí te explican que todos los paquetes y cosas que contengan estos ítems, pues van a ser cambiadas. Por ejemplo, en Exchange, Event Quest, Zenkaimon, Guild Quest, Weekly Orders y Future Character Packs. Pues aquí van a cambiar todo este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, las Guild Quest ya no te van a dar llaves, ya no te van a dar cristales. No sé si las Guild Quest dan cristales, pero bueno. El punto es que todo lo que esté descontinuado, pues va a ser reemplazado por otras cosas. Entonces, aquí tienen una especie de horario que realmente no sé para qué sirve. No sé muy bien aquí qué sentido tiene, pero me imagino que es más o menos la fecha en la que van a cambiar el contenido, ¿no? Entonces, supongo que van a cambiar primero las medallas, todo lo que es Exchange. Después, el 5 van a cambiar el Zenkaimon, el 13 van a cambiar los Character Packs, el 16 van a cambiar las Event Quest y el 17 van a cambiar Guild Quest y Weekly Orders. Entonces, interesante, interesante. No sé por qué lo van a hacer así, pero bueno, si se les hace más fácil cambiarlo por fechas, pues adelante, ¿no? Entonces, ahí está. Y realmente eso sería todo. Entonces, si se fijan, van a haber muchos, muchos cambios. A final de cuentas, creo que todos son para bien. ¿Por qué? Porque ahora los personajes como tal, a la hora de subirlos, se resumen en simplemente farmear tres cosas. Cristales, joyas y droples. Ya no ocupas nada más para subir un personaje a nivel 200. Y creo que esto es bastante, bastante positivo. ¿Por qué? Porque ya inviertes bastante tiempo farmeando pociones, trascendencia y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué no tener un pequeño respiro, no? Y un poquito de vida. Entonces, bueno. Ustedes díganme qué opinan de todas estas actualizaciones. A lo mejor a mucha gente no les va a gustar las de Brave Battles. Pero, independientemente de eso, creo que en esta ocasión sí hay... Sí puede haber debate sobre qué cosas podrían estar bien y qué cosas a lo mejor no estarían tan bien. Entonces, nos vemos en otro video. Un abrazo y chao.